Ya lo tenemos Acá Jorge Concilio, camalote para los amigos Viniers, triatleta, corrimos los 42 acá en Buenos Aires La última carrera la corrí acá los 71 años a 440 71 a 440, escuchen chicos 3, 2, 1 Mi primera experiencia acá en San Martín Soy de Esteban Echeverría La tengo y Romina Soy profe de Educación Física Disfruto correr porque hace bien Y aparte es un ejemplo para los hijos Acá no digan nada pero las chicas algo las vi ahí haciéndose Muy bien eh Ah no las había visto Creía que estaban acá 6, 5, 4, 3, 2, 1 Dale dale Quiero ver ese video después eh Vamos con todo eh Ahí está Vamos eh Con todo Bueno hoy seguimos de local acá En San Martín, Plaza Lem Donde entrenamos Vamos Ricky eh Ahí va Toda gente acá conocida Muy lindo día Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Vamos las águilas eh bien Vamos Luis Ahí está Nos encontramos acá con quien hace los videos acá en conjunto eh Acá vamos a estar a dos cámaras ahora eh Ahí va eh ¿Cómo venimos? ¿Bien? Bien, bien, recién arrancamos así que Y bueno hay que darle, está hermoso Está lindo, está lindo ahora para correr eh Busquen el canal Omar Cabral Omar Cabral Que está haciendo buenos videos acá en San Martín también eh Vamos, vamos Vamos Omar eh ¡Halo San Martín! Vamos chicos eh Ahí está, están todos acá Vamos Bueno ahí Hoy corriendo por el circuito que hago todos los días Así que muy contentos acá En San Martín, Plaza Lem Ahí está Linda convocatoria, una muy linda carrera Vamos a ver después les cuento bien El circuito como es Así que bueno, a seguir a full a full Como les digo siempre Bueno, vamos Bueno ahí el kilómetro uno Ahí va Desde la Plaza Lem hasta acá El nuevo complejo Bolívar 4718 Una muy linda carrera Acá en San Martín Así que búsquense acá en el primer kilómetro Vamos a tratar de agarrarlos a la mayoría Que hay un lindo plano acá con el sol Así que bueno, vamos con todo Vamos, vamos, vamos Vamos Bueno acá Tomamos algunos de los de 4 Ahí está El retome Al kilómetro 50 De los 8 Ahí Ahí doblan los de 4 Vamos Vamos con todos Acá retomamos con Gente de San Martín Vamos 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 con todos Uy Igualmente Vamos que está hermoso Muy bien Sí La verdad que sí Estábamos acá 3 cuadras de casa 4 Así que dije bueno Vamos a darle con todos Vamos Muchachos Ahí van las chicas Ahí van las chicas Ahí van las chicas Bien eh Vamos Bueno acá dos kilómetros y medio Un lindo circuito donde se abre Tengo acá la verdad una subidita linda Con toda gente conocida De acá de San Martín Los chicos de las águilas Wow Así que bueno Seguir a full Miren lo que es Qué lindo día para correr Así que bueno ahí seguimos Ahí como les digo Una carrera corta 4 kilómetros y 8 Muy contentos que se empiecen a armar Carreras en todos los distritos Hoy nos tocó acá En San Martín Así que bueno A disfrutar de esto que es hermoso Vamos a tomar eh Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí la de Bulón Que corremos el otro día también Así que bueno Acá justo lo enganchamos para un videito No te quiero matar con el aire Si querés déjame algún Lo que quieras Un saludo para mi novia Lili Sí Que venía atrás Bueno un saludo para Lili eh Le damos mucho Voy a dedicar a bajar Bueno vamos che eh Te felicito A darle Bueno ahí ya la tenemos 3 kilómetros Vamos Gracias chicos vamos Vamos todos Ahí va Ahí Mucho calor Primero no hubo Algunas bolsas así Para aquel que necesitaba antes Acá si el primer puesto de hidratación 3 kilómetros 17 Mucho calor Pero bien se largó bien 8 y media Está buscando la gente Que se empiecen a Largar Más temprano Pero estuvo buena Porque se convocó a la gente 7 y media Así que nosotros llegamos ahí Como siempre Sobre la hora Pero hermoso hermoso Bueno me está gustando El tema de las bolsitas Para desperdiciar menos En todas las carreras Podemos ir también Ya colaborando con la Limpieza de la carrera Eso habla bien De los que nos encanta correr De sumar y disfrutar Así que bueno Seguimos a fondo Ahí cerca de 3 kilómetros y medio ¿Cómo venimos chicos? ¿Bien? Contame un poquito Si querés tu experiencia Con el running Gente de todas las edades Mira acá En vez de ir a bailar Que fuiste y viniste recién Pero No importa ¿Si no? Bueno Dejame lo que quieras Y tu experiencia Con el running Cortito Acá es divertido Lo intento Bueno Ahí Los chicos sumando Siempre En todas las carreras Me imaginé que la vuelta Iba a ser por acá Yo Como les digo Corro por esta zona Ahora lo estoy haciendo Más cortito Pero las veces Que hacía 18 kilómetros 21 Buscaba justamente Distancia Y acá Volvíamos al lado De lo que es la vía Ahora hay una ciclovía nueva Así que bueno A seguir dándole Y sumando todos los días Un poquito Que esto es hermoso Bueno ahí En kilómetro Casi kilómetro 4 Estamos con Cecilia Si Bueno mi primera experiencia Acá en San Martín Soy de Esteban Echeverría La vengo Y Bueno la idea era venir La idea era venir Y conocer un poco Si Me encanta ¿Te gustó? Si si me encanta Nosotros somos justamente locales hoy Entrenamos por acá Así que Venimos bien Está genial Así que feliz Y cuéntame un poquito Cuanto hace Que corres Por qué Lo que quieras Bueno Yo fumé muchísimos años Si Y empecé a caminar Y después me fui enganchando a trotar Si Y ahora bueno Y ahora corriendo a Cinco Por ahí Si tengo a mi entrenador ¿Cómo es tu entrenador? Rolo se llama Mandale un saludo a Rolo Eugenia mi entrenador Y después busquenlo así le dejamos el videito Ay bueno muchísimas gracias y bueno Gracias a vos eh A darle con todo lo que falta A darle con todo Un poquito Gracias A vos Bueno Acá hay alguien que Lo veo en todas las carreras ¿Cómo papá? ¿Tienes vos? ¿Bien? ¿Tu nombre? Diego Tripicchio Viñers Triatleta Corrimos el Los 42 Cabe de Buenos Aires Si Mirá que lindo El 2019 El 70-30 Corría ahora Y el olímpico voladero Vengo de ahí Vamos con todo Así que vamos con todo Ande Gonzalo Bueno bien loco Ahí está Recién venían también Las chicas de Esteban Esteban Echeverría Vienen de todos lados Si mirate Está bueno eso Que se empiece a juntar Una carrera hermosa por nuestro Veterano de Malvinas Perfecto Que no son reconocidos Tanto los que estuvieron en Las Islas Si Como los que estuvieron en el continente En el paralelo 43 Que eso la gente No lo sabe Bueno Vamos a darle con todo Te quiero Igualmente Seguimos Gracias Che A darle Vamos con todo Bueno ahí Como siempre Lo que me gusta de las carreras así De barrio Es el tema que Cada vez se suma más gente Tanto el que entrena Como vimos ahí Desde el 2019 Compartimos La Maratón de Buenos Aires A 8 kilómetros Rápida Explosiva Todo tiene Sus condimentos Bueno ahora como en todas las carreras Se separa la gente Muy veloz De la gente Normal Y ahí arrancamos Y filmamos Bueno les cuento un poquito Cerca de kilómetro 5 Se largó en Plaza Lem Hicimos el circuito Prácticamente que hago Llevo más largo Ahora estamos corriendo Volviendo Si Desde Alem Fuimos todos Trepando hacia arriba Por eso ahora Lo que sube baja Y Ahora más o menos cerca de La estación de Chilaber Y ahora volviendo otra vez Para la Plaza Lem Así que bueno un día Muy lindo Se largó Se largó lindo O sea En un lindo horario Ocho y media en punto El himno Y largamos Bueno ahí Kilómetro 5.50 Pasamos por el Instituto Ballester Acá está lindo Como para agarrar algunos corredores En el sol Vamos a hacer alguna toma acá De los que ya están por terminar ahí Vamos Terrible Nosotros corríamos en ese Vale Paseamos ahí Vamos Vamos Ahí está Pongan sonrisa para acá Para la cámara Vamos los chicos de San Martín eh Vamos Alem Ahí está Bueno Ahí como les digo Se separa mucho hacia el fondo Después vamos a hacer alguna nota Vamos a volver Vamos eh Vamos chicos con todo Ahí Vamos con todo Vamos con todo Dale, dale, dale Que salís filmado Vamos Vamos con todo Que nos enganchamos acá Ya que está Y si te sumas Decime tu nombre Y tu experiencia con el rango Romina Si Bueno soy profe de Educación Física Ah bueno Igual Disfruto correr Si Porque hace bien Y aparte es un ejemplo para los hijos Que ganan los padres Ahí va ese mensaje Ese mensaje Y hay Osea cuánto hace que correr Y hace uno Creo que desde que terminé profesorado Ah bueno Si digo cuánto De esta hora da Y bueno estamos más o menos Tirala y la digo yo Dale 48 tengo 48 Bueno Felicitaciones Y felicitaciones también por el mensaje A seguir sumando Que la actividad física Salva vidas Tal cual Una alimentación Si Actividad física Y Que sean perseverantes Si Y luchen por todo lo que quieren Así el país va a salir adelante Perfecto Escuchame Y si quieres dejame No se si ejerces en colegios O sos profe Soy profe del Colegio Militar de la Nación Ah Acá en San Martín No en Balomar Ah Si nosotros hicimos el YUL Allá Allá Usábamos las instalaciones Allá El profesor Duchi Si Horacio Horacio Bueno Lo tuvimos ahí en anatomía Y profesor 4 años Ahí está bueno Y Sergio José Hernández Así que Perfecto Bueno gracias por todo Y seguimos con todo A vos Gracias 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 Bueno Y de esto se trata Domingo Muchas almas Corriendo Al lado gente Que nada que ver con la carrera Disfrutando de caminar De andar en bici De sumar salud Así que como hablábamos recién Seguir sumando calidad de vida Seguir levantándote temprano Respirando aire puro Y a seguir sumando Todos los días un poquito más Siempre un poquito más Bueno y acá la gente que sale a entrenar Que no está en la carrera También Se suma al video Eh Muy bien eh Ah No las había visto Creía que estaban acá No Ahora déjenme Ahora Ahora me dejan su nombre Laura Laura y Alicia Vamos chicas Bien Muy bien eh Las veo ahí Conectadas Disculpen A darle con todo Chau chau Suerte Gracias Bueno me mataron Y con razón vieron no Así que bueno Esa la idea Sumar Disfrutar ahí Justo de Chilaber A Malaber Más adelante Ya hice Parecido el circuito Por el tema de la altimetría Que está bueno Están los puentes Siempre que hay puentes Hay desnivel Así que bueno Y acá Acá está Acá está Acá está el local Acá está Acá está Vamos Ahí está Gustavo De Alemran imparte Siempre De todo lo que Corresponde a la gente de acá De San Martín Bueno Acá Ya Nos vimos Mil carreras No Corrí 32 años 32 años La última carrera La corrí acá A los 71 años A 4.40 A 71 A 4.40 Escuchen chicos Si hay tiempo Para disfrutar Pero para correr Hay que tener miedo Y constancia Y si Ya lo veo acá Y después Bueno La calidad está en uno Si Pero si vos sos un tarambana No te sale 4.40 71 Ya me dijiste todo Corro así un montón Pero a nivel más amateur Bueno Dejame tu nombre Que todos los de los ñandúes Ya te conocen Bueno Soy Ramón Valenzuela O me dicen Charlie Vamos Charlie eh A darle que ya estamos eh Faltan 3 kilómetros Vamos Bueno Vamos con todo Dale Queda poquito Si Estamos ahí Ya no vimos varias carreras Si Olvidaste Sacaría Dale un lina Sacaría la mansa Bueno Acá En la carrera de Alcanzo Martín Si Por los cagallos de Malvinas Es un honor Wendy de las Ferreres Si A competir a Alcanzo Martín Vamos que lindo Bueno gracias Somos locales de acá Te recibimos de la mejor manera Gracias A darle con todo Ya falta poquito Igualmente Vamos con todo Bueno Ahí ya Se termina esta hermosa carrera Faltan Pocos Metros Ocho kilómetros Pero Muy bien La verdad que me gustó Como se hizo El circuito Porque en realidad Yo corro como les digo acá Y se usaron Lugares rectos La verdad que Bien Vamos che Vamos Así que bueno Acá ya La gente de la plaza Nos conoce Gracias por seguir Vamos loco Bien eh Bueno Nada más lindo que terminar La carrera acá Donde uno lo corre todos los días Donde uno todo Ya no podía hablar Pero bueno Hermoso La verdad muy lindo circuito Y bueno Como les digo Con la gente Me pone muy contento Que siempre vamos nosotros A diferentes partes del mundo En el mundo Ojalá no También Vamos vamos Voy a avanzar Y bueno Y acá lo terminamos A full a full En la plaza de Le Suscríbanse a Zacarias Prada Sigan sumándose Y lo terminamos como siempre a full Y después volvemos a hacer 10 kilómetros Vamos Te agradezco todo Nelson Muy felices de poder traer nuestra música Espero que disfruten mucho del show Gracias por venir Y ahora seguimos sumando acá con la gente Vamos La que llega Vamos vamos todos Vamos Vamos A full eh Vamos con todo Vamos ahí los galgos de la vuelta P4 Vamos locura eh Muy bien Muy bien eh Bueno ahí Seguimos sumando Dos kilómetros más Para recuperar Para ya estar listo Para la semana Como les digo siempre No se queden quietos Sumen Hidratense Lo máximo posible Y a seguir a full a full Esto es hermoso Miren Bueno ya conocía el circuito Ayuda Y un poco Bien 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 Ahí va Ahí está Bueno acá lo terminamos Un ratito más Hasta el final Vamos a hacer Dos kilómetros Y listo Vamos ahí gramajo Bien Vamos 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 las águilas Vamos chicos Terminando a full eh Ahí va ahí va Esa energía Vamos Ahí está Bueno Vamos a terminar ahora como les digo Vamos Hasta que se corte un poquito Vamos Vamos que falta poquito Vamos Ahí están los chicos del 40 team Saluda a Ami Vamos seguimos con todo Vamos Vamos chicos full eh Vamos Ahí está Bueno Y ahora Vamos a volver un poquito más A recuperar A hacer 10 Y bueno Seguimos que me encanta Hacer esto Ahí cortamos con los chicos Y después Retomamos un poquito más Esa Bueno acá ya terminamos Pero Seguimos disfrutando de esto Nos vimos en la largada Y queda tu ideito Dale Dejame lo que te guste Acá Jorge Concilio Camalote para los amigos Ah de acá Si Ya hablamos un montón de veces Ya nos conocés Ahora si Maratón de Nueva York Todo Ahí está Ahora si Este año fue Berlín Ah Ahí estábamos Viste Si Lo teníamos que encontrar Pero es lindo acá La verdad que Me decía que yo corro siempre acá Es lindo Me gustó y Muy linda carrera El corte Muy bien cortado el tránsito Muy bien el agua 8 kilómetros Que no se muestre que somos acá No, no contentos Dale Dale Felicitaciones Gracias Bueno Ya en el último kilómetro Estamos con Claudia Como venimos Claudia Bien 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 cansada Pero bien Ahí Ahí están los chicos alentando Vamos que ya la tenés Sí, sí Contame lo que quieras Tu experiencia con el running Bueno, ahí está Hace diez años O más de diez años que dejé de correr Sí No podía arrancar No podía Y bueno Me decidí este año Buenísima Empecé con cinco Sí Seis Y está la tercera Bueno Así que si llegó esta Después vamos por más Muy buen comienzo Sí Muy buen retome Así que bueno, estoy feliz Escuchame Y si querés la da Si querés Y si no, bueno Se queda para vos igual Así que sí No, no importa Bueno No, había un muchacho ahí Digo muchacho de Más de ochenta y pico De los ñandúes Así que siempre hay tiempo para Sí, por eso Así que vamos por más Bueno, muchas gracias A darle A darle A vos A vos Bueno, acá con los chicos de la pileta El entrenador de natación De mis hijas Las le daba eh Muchas gracias Un saludo grande a todos Bueno, gracias chicos eh Nos vemos Chau, nos vemos Ahí está Bueno, seguimos Conociendo a la gente de acá Locales Bueno, acá Acá no digan nada Pero las chicas algo Algo las vi ahí Haciendo Ahí ahora corren Falta un kilómetro Pero bueno Vamos 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 que viene bien eh Ahí terminando Bueno, vamos a darle con todo Gracias Gracias, gracias